¡Buenos amigos! Hoy se cocina pollo tipacay. He venido volando de la oficina para hacer este rico tipacay, así que corten su pechuga en trozos que vamos a empezar a macerar. Aquí tengo mi pechuga en trozos, le he puesto una buena cucharada de salsa de ostión, una de ajo, en trocitos y vamos a mezclar todo. Le vamos a poner un buen chorro de sillabo. Y he batido dos claras y la vamos a poner aquí. Vamos a dejar que esto macere por unos 15 minutos. Bueno, mientras mi pollo se está macerando, yo ya corté pimiento, está pimiento rojo, he cortado cebolla china y también tengo listo mi olantado. Y vamos a avanzar con la salsa tamarindo. El pollo tipacay tiene la salsa dulce, entonces vamos a hacer el tamarindo. Agregado 4 cucharadas de vinagre blanco. Ya está haciendo ebullición, así que le vamos a agregar media taza de ketchup. Lo estoy haciendo a fuego lento porque tengo miedo que se me queme. Y apenas hiervo otra vez un poquito, como ahorita por ejemplo, le vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Cuando haya hervido le vamos a agregar una taza de jugo de piña o también pueden echarle una de agua. Supongo que la piña va a saber mejor, así que elegí echarle una taza de jugo de piña. En paralelo, esto ya pasó 15 minutos y lo vamos a dejar con 10 minutos más, pero le vamos a echar un poco de aceite de ajonjolí. Aquí ya está dando su hervor, así que vamos a empezar echándole la maicena o chuño diluida en agua fría para que empiece a espesar este juguito. Vamos viendo, si yo lo quiero más espeso, le voy agregando más chuño y así. Ya ustedes ven como lo desean. Y listo, para mí esta salsa ya está, la consistencia que quiero, listo. Tamarindo, done. Entonces empezamos a freír. Pasamos por chuño las piezas de pollo y las empezamos a freír. Una vez listo el pollo, vamos a saltear las verduras. Entonces agregamos el alantau y agregamos el pimiento. Y también la cebolla china. Vamos a saltearlo por unos minutos. Vamos a agregarle el pollo. Yo lo coloqué en un pañito para absorber todo el exceso de aceite. Y por último, la salsa que hicimos de tamarindo. Yo lo estoy acompañando con arroz blanco. Usted lo puede acompañar con su chaufita, lo que quieran. Y vamos a ponerle, obviamente, ajonjolí. Listo. Y espero que les haya gustado esta receta. En verdad, no tienen nada que envidiar al chifa. Pueden cocinar en su casa. Y ya está. Tipakai on fire. Tipakai on fire. Tipakai on fire.